¡Vamos a salir! ¡Venimos todos con gusto y pa' ser a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, nací a amar todos los hombres! ¡El día en que tú naciste, nací a amar todos los hombres! ¡El día en que tú naciste, nací a amar todos los hombres! ¡El día en que tú naciste, nací a amar todos los hombres! ¡Vamos a salir! 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 ¡Gracias! 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 de mi vida para no verme perdido hoy por ser me adentro yo vengo a felicitar yo vengo a felicitar bueno, yo vengo a felicitar hoy tenemos los temas dedicados a nuestra amigasita hoy que sabe mantener largos en esta noche muy emotiva, dedicada saludándole a todas las familias el agradecimiento para las personalidades, la familia que está haciendo posible nuestra humilde música y por aquí estábamos de antemano bien contentos saludando visitando por ahí felicitándonos a Virgencita hoy que está de aquí el saludo a la gente linda por aquí de la calzada estamos continuamos por aquí a sus órdenes con toda confianza alguna dedicatoria en un tema especial aquí estamos para complacer y servirles bien contentos a nuestra Virgencita felicitándole hoy que está de mantener largos nuestra señora vamos a ir por ahí y continuar visitando de esta bonita noche estamos a sus órdenes con toda confianza alguna dedicatoria en un tema especial que podemos conseguirles para eso estamos para seguir disfrutando de esta noche de fiesta mi motiva nuestra Virgencita saludando a la gente que nos visita de diferentes lugares especialmente la gente que radica por allá en la Unión Americana para todos los paisanos que nos estarán escuchando en las redes sociales un saludo para los amigos de Florida la gente que visita también la gente desde Houston un saludo a la gente norte de California en Norte Carolina también grandes amigos que se encuentran por ahí echándole ganas el saludazo a todos y que aún ustedes esperando a la Virgencita los sigue formando bendiciones y muy contentos vamos a seguir disfrutando de esta noche vamos con más de los temas mis amigos mis amigos de banda de los temas dedicados con mucho respeto a esa Virgencita que se debe mantener el aros ese tema se llama Parúma Blanca dice banda ¡Bóngase! Parúma Blanca eres padre de mi que a mi corazón en tantas gracias de mi formación buenos días para Parúma Blanca niña linda niña santa tuyo si no me alabar no me eres pasada es santa no y te vengo a saludar reduciente como el agua pura y sin señal sin cancha que usted recibe en alta buenos días que linda está la mañana y la aroma de las flores despiden suaves dolores antes de romper el árbol mi penchón con dos sucanas gracias te doy nada gracias te doy nada gracias te doy nada graciasquote gracias ¡Gracias! 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 Ya cantan los pajarillos En los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas Los claveles y jazmines También temían sus aromas Todas las flores del campo Para perdonar tu casa Y ni sé, ni a ver, no soy tú Me haces tu vida conmigo En la puerta de tu casa De los temas dedicados De los ramilletes Con mucho respeto Nuestra emergencita La señora del sagrado corazón Patrona de este bonito lugar Por aquí estamos Saludándoles a todas las lindas familias A la gente de la calzada A mí especialmente A los amigos A las familias Que están haciendo posible Esta grandiosa fiesta patronal Continuamos por aquí Vamos a continuar disfrutando Saludamos también La participación de las danzas Que en un momentito más También estarán por aquí Acompañándonos Bienvenidos también Las danzas de a pie Y por aquí están de fiesta Y continuamos diciendo Lo mejor A todas las familias Y amigos De fiesta patronal Y no muy grandes Alguien Sienta Un sagrado corazón Amigos Que en esta noche Estamos de fiesta patronal Especialmente dedicada A nuestra virgencita Nuestra señora del sagrado corazón Esperando a todos Nos siga colmando Bendiciones Hoy y siempre Vámonos compadres Vámonos con este bonito tema Con mucho respeto Y nos sigamos dedicados Al estilo banda Don José El ángel El anciano pecado, que había en el rebaño El anciano pecado, diamante tuyo El anciano pecado, al contar las olas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloro El anciano pecado, el anciano pecado, diamante tuyo El anciano pecado, diamante tuyo En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, la coge en sus brazos, murió sus heridas, y la reina volvió. En el mundo, en el mundo, en el mundo, y había de rebaño, eran cien ovejos, y amante y no, pero en el mundo, arruiné, a contar las dos, y la reina volvió. Y en el mundo, en el mundo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos 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 Música 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 Despierta, mamacita, ya no duerma Despierta, deseo ser yo Llegaremos copas llenas de licor Pero hay que sueñar, tan profundo es el amor Llegaremos copas llenas de licor A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero hay que sueñar, tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duerma Despierta, deseo ser yo Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueñar, tan profundo es el amor Complaciendo bonito tema, con mucho respeto Continuamos banda de José en esta noche Y bueno mis amigos, esta es la pólvora Que han obsequiado desde la unión americana Para nuestra señora del sagrado corazón Mil gracias a todos los que hicieron posible esta bonita fiesta Gracias por todas esas muestras Y que siga sonando la banda Don José, aquí en la calzada Aquí en la calzada, ánimo vigente ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Saludos para Jorge Sánchez Ahí está, saludos para toda la raza Todos los Sánchez, claro que sí Ánimo chavalones Saludos papachichas Ahí está, saludos para Jorge Sánchez Ahí para Jorge Sánchez igual Ahí está viejón Ya está Y bueno, por acá estos amigos Quiero seguir mandando saludos, ánimo ánimo Saludos para salir Saludos para salir Ya está viejón Ya está Bueno, vamos a ver que más sorpresas tiene preparada en esta noche, mi gente ¡Ale va el chorito! Ahí va el chorito Ahí va el chorito ¡Ale va el chorito! ¡Ale va el chorito! ¡Ale va el chorito! ¡Córrele mi bata Don José! Te quema el chorito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!